Javier Mercado Zamora, candidato del Partido de Acción Nacional al diputado local por el tercer distrito, afirma que a partir del próximo 3 de julio, los nayaritas contarán con una gobernadora que tiene voluntad de cambiar la historia de las familias nayaritas. Al mismo tiempo, el aspirante diputado expresó. No les quede la menor duda que Martalena será la próxima gobernadora de Nayarit. Es una mujer, madre de familia, esposa, madre, es abuela, pero una mujer que tiene lo que no tienen los otros, que es voluntad para hacer las cosas. La señora ha trabajado, la señora es una gente muy querida en todo el estado. No tengo la menor duda que será nuestra próxima gobernadora a partir del 3 de julio. De igual forma, Javier Mercado agregó que Martalena será la gobernadora de un verdadero cambio. Como les comentaba, la gente está ávida de esperanzas, ávida de esperanzas y de resolver sus problemas concretos. Martalena será el verdadero cambio en Nayarit, pero más que cambio será una gente que aliente a esta sociedad nayarita, que está apesumbrada, está desanimada. Un líder no nada más es aquel que resuelve los problemas de la gente, también es el líder es el que les inyecta la energía, les inyecta también el compromiso a todos los ciudadanos de trabajar por un mismo rumbo. Martalena es un líder, es una líder que va a jalar parejo a todos, ya que sea gobernadora. Posteriormente, Javier Mercado emitió un agradecimiento a todos los medios de comunicación. Solamente agradecerles el apoyo a todos los compañeros medios de comunicación, pero sobre todo a ti, a ti amigo del tercer distrito, soy Javier Mercado, con tu apoyo seré tu próximo diputado este 3 de julio. Muchas gracias. Gracias.